una combinote es una Westphalia me venía siguiendo me conocieron saludos para el chalán del mecánico de Caterror que me acaba de compartir una publicación de una combi como la Westphalia este y bien barata bueno barata en lo que quede una Westphalia este sincro 4x4 pero obviamente hay que legalizarla ahorita con esto del decreto se puede legalizar más rápido ese vehículo bueno eso espero no pero honestamente yo lo estaba pensando dije ay no lo sé es que pues esa historia esa historia ya la hice no con una Westphalia no 4x4 pero también fíjense que esas camionetas son muy bonitas pero sigue siendo un carro viejito tecnología de los ochentas entonces es un carro que tiene ya los 40 años no de vida son carritos que a todo está ya dio su ya pasó su vida útil y va a ir fallando de diferentes cosas como me falló a mí así le va a fallar a todos por más que la tengas este restaurada y todo como son cosas viejitas en los carros son como una persona aunque tú hagas ejercicio te vistas bien te cortes el pelo este coma saludable por más que quieras eres una persona mayor y tienes tus limitantes como una persona mayor eres una persona más lenta tienes que cuidarte cuidarte de otras cosas tus capacidades auditivas visuales de velocidad tu sistema metabólico de tu sexualidad o sea todo ya ya este ya tuvo su tiempo ya no eres joven aunque tú te creas joven y te sientas y hay una realidad que es la edad así es esto y no está mal así es esto entonces yo lo que estoy pensando ese rato el y yo también me compartió este un vídeo de un jeep bien bonito bien equipado con su casita de campaña sus trastes y yo tengo casi todo eso que tiene el jeep o sea este jeep está súper equipado nada más hay que poner la casita de campaña arriba la que se abre así y ahí caben bien dos o tres personas pero yo no más duermo con el jackson este se le quita el asiento obviamente y aquí atrás se mete pues descargas tus cosas no tú tu batería este pues tus trastes tu comida algún pequeño refrigerador tu estufa y mira pues tienes tus cosas y duermes en la parte de arriba obviamente no tendrías un baño pero pues eso uno de hombre resuelve no entonces yo siento que tal vez sea mejor usar un vehículo nuevo para esa aventura porque la experiencia me ha mostrado que los carritos viejos por más que no tenga ilusiones actitud siempre van a tener carencias y no le puedes exigir como un carro nuevo como este carro como este carro que le exiges y pues tiene potencia tiene aire acondicionado tiene un buen motor una buena transmisión buenas llantas o sea todo está en buen estado no su 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 tren motriz está bueno te puedes meter a un río y sales del otro lado bueno esa es la ventaja de los carros nuevos la mecánica nueva tiene su computadora o sea y estos vehículos gastan menos gasolina son más seguros más cómodos entonces así creo yo muchachos así creo yo voy a cortar el pelo de una vez bueno entonces este le mando un saludo a luis el chalán que me dice que compre esa camioneta sincro 4x4 westphalia que para camperizar pero como le dije esa película yo ya la hice ya tuve una camioneta de esas muy bonita y todo pero siempre hay que cambiar hay que presentar cosas nuevas otro vehículo otra historia otro estado saben dónde yo realmente quiero hacer una temporada aquí en el centro del país tipo querétaro tipo hidalgo y san luis esta zona no es una chulada hay tantos pueblos que tiene querétaro tantísimo pueblo tantísimos paisajes que tiene hidalgo aunque son estados pequeñitos no se comparan con los estados del norte de sonora de sinaloa la baja chihuahua son estados grandísimos pero estos lugares tienen bien bonitos pueblos san luis potosí tiene pueblos mágicos tiene este ríos cascadas la comida es muy sabrosa la gente es muy muy agradable entonces esta parte también es bonita y miren cuando uno busca historias uno las encuentra el que es buscador encuentra donde sea hay historias donde hay cosas bonitas que grabar así que estoy pensando seriamente eso ahorita como les dije puedes hacer la mudanza organizar mis cosas poner en orden todos mis pendientes y ya este pues en un tiempecito en lo que vemos qué carro se va a usar como les digo que qué vehículo se puede usar si hacemos la transformación esa de subir el cascarón viejo encima de un pues en un carro nuevo que esa es una idea otra me decían que camperizara el el camión amarillo les digo que no lo sé porque como regresamos a lo mismo es clase viejo otra este estos taxistas son de lo peor es que me echa el carro encima y si no me detengo y sabe que me toque el paso pero este otra usar este carro digo este carro está bueno es un buen carro está mi nombre está todo bien en papeles en placas verificados es un carro bien este carrito y para el jackson y para mí está bien cuando uno anda con familia con niños pues si ocupas un espacio más grande pero estoy pensando seriamente entonces voy a en los próximos días vamos a ir viendo qué decisiones tomamos y vamos a trabajar nomás poquito en la radio y nos vamos otra vez de viaje y gracias a toda la gente que me está contactando de muchos lados a la gente que me está contactando de muchos lados bueno de allá de california principalmente es que me desconcentró este taxista que miren primero me voy a chocar después viene de reverse el güey me desconcentró bueno les mando un saludo saludos para pues para la gente como digo Luis el chalán que me dice mojarra compra esa camioneta es una oportunidad y le digo siempre hay que estar preparado para la oportunidad muchacho por esa camioneta yo ya igual también como que quería comprar una combi de las de Alex dije me dan ganas de comprarle una combi a Alex porque están bien bonitas sus camionetas pero igual son carritos clásicos bonitos pero para dar vuelos aquí en Chapultepec esos carros no se deben de meter a la sierra bueno aunque lo metas no vas a ir del otro lado o sea no puedes cruzar un río no te puedes meter al desierto donde sea te vas a atascar y parte de mi próxima aventura es cruzar por todos los pueblos ríos brechas cañones hasta donde pueda por eso ocupamos un 4x4 forzosamente para hacer esa aventura subir la sierra el monte ríos mares cruzaré los ríos como ven esa es mi idea bueno les mando un saludo aquí andamos en Tlalpan y nos escuchamos muy pronto